Pero esta esta muy bueno aqui, esta muy bueno aqui la verdad Osea tiene casi caida ahi Tengo algo rebajando creo Me disparo Me tumbé a su compa Esta es la puta mascara pendejo Le di El de la arriba Le di el vato Tombado, tumbado, tumbado el tranco Y ahi se va a que barra No, lo va a revivir ahi, lo va a revivir Se cayeron Y le digo otro baboso Oh, a la derecha, me craquearon, me tomaron, me tomaron No, no, eee, intenta un arbol A la derecha me ve Ven Ven Tomas No Ven, no me revivo solo No, no Te pregunto porque me reviste en corte, es porque tengo el de otro river No pasa nada Esta en esta abajo, esta en esta abajo Onde, onde? Te pregunto Ahí viene un muco Ahí viene un muco Ahí viene un muco Ahí viene un muco Quedan dos Tombado, tumbado, quedó uno ¿Es neta que me mato? Ganamos a huevo Te rifaste hijo de la verga ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? Ahorita te dicen No mames hijo de tu puta Me hice como 8 o 7 Me hice 4 Es que este juego es muy fácil para mi Es que si es muy fácil Nomás que te poni pinche tenso Bro hacemos dupla Me ahorita tu cerebro Me encanta que dice en memoria Ay cabrón No te dice Ahorita que se acabe de esta madre Ah 5 5 Los otros fueron tumbados F*** Nada si esta muy fácil Nomás que te digo que te poni bien tenso Es que nada si le hicimos bien Nomás con los contratos Nomás que Que puni